I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago Que tal mis corazones, bonito inicio de semana, gracias por estar nuevamente en su canal Outfits Para todas mis chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento, aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar prendas, tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello, hay un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte Y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Para tener más opciones de lucir linda con jeans denim en esta temporada de verano 2023 Hoy van a gozar de unos bellos atuendos para sacarle jugo a todos nuestros jeans en esta temporada de calor Checa algunas ideas que te van a hacer lucir bella y estilosa Con calzado estileto en conjunto con nuestros jeans y una blusa moderna y formal Este será un look con bastante estilo y que puede ser usado para distintas ocasiones De manera casual y con algo de formalidad Checa también las ideas con blazer y calzado estileto Veremos diferentes estilos de calzado con nuestros looks con denim Si quieres seguir con un look estiloso También podemos hacer uso de unas alpargatas altas Este será para un outfit más dirigido a lo casual Las blusas con escote strapple son de las que te darán frescura Y te harán lucir con un toque sexy en complemento con nuestros jeans Estas son de las que nunca pasarán de moda No olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia Me apoyarás bastante